El uso de bancos de trabajo que a menudo cuentan con superficies perforadas para la colocación de mordazas y otros elementos de sujeción proporciona al usuario la posibilidad de trabajar a una altura cómoda y con todas las facilidades necesarias. Y estos bancos están diseñados principalmente para ser instalados en fábricas o talleres donde se pueden realizar trabajos de manera eficiente y segura. Tu mejor aliado es mucho más que un simple banco de trabajo. Es una solución innovadora y versátil diseñada para ser tu mejor aliado durante la jornada laboral. Este banco desmontable, resistente y ligero ofrece la flexibilidad que necesitas en tu trabajo diario. Gracias a su diseño desmontable puede transportarse fácilmente en poco espacio, permitiéndote trabajar tanto en obras como en cualquier otra zona de trabajo. Y está compuesto por grupos de dos o más trípodes plegables y alineados. Cada grupo sostiene al menos una barra horizontal paralela y enfrentada a una barra del otro grupo. Además, el banco cuenta con travesaños entre cada par de barras para proporcionar estabilidad y resistencia. Lo más destacado de esta innovación es su capacidad de desmontarse fácilmente, permitiendo separar los trípodes, las barras y los travesaños entre sí para un transporte y almacenamiento más conveniente. Su diseño inteligente y su construcción robusta lo convierten en una herramienta indispensable para profesionales de diversos sectores, ofreciendo comodidad, funcionalidad y durabilidad en cada tarea. Al menos un apoyo de cada trípode posee uno o más soportes de barras a media altura, de forma que las barras se pueden colocar a diferentes alturas. Los travesaños pueden servir como soporte para una plancha que actúa como superficie de trabajo. Esta plancha, que generalmente está perforada para permitir la colocación de mordazas y otros elementos de fijación, ofrece una plataforma sólida y versátil para realizar una variedad de tareas. Esta mesa proporciona un entorno funcional que se adapta a diversas aplicaciones y necesidades laborales. Buscamos inversores para este proyecto. Para más información, contáctanos al más 34 610 46 42 45 o mediante web en www.lafabricadeinventos.com. Buscamos inversores para el centro de la ciudad 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 de la ciudad